Intrusos En el pasado parecen haber quedado los días en que Natalia Rodríguez, más conocida como Arenita, era desmentida por Claudio Valdivia, luego de un malentendido discotequero, o cuando Harcorito aseguraba que la llamada ex-reina de los pokémones seguía interesada en él. Esto porque encontramos a la chica Jingo feliz de la vida con un nuevo acompañante. Intrusos Muy radiante vimos a Arenita a la salida del programa juvenil, y la razón la encontramos unos pasos más allá. Se trata del modelo y ex-participante del diario de Eva, Ítalo Zandón, quien llegó en su automóvil particular hasta las dependencias del canal para recoger a una muy feliz Arenita. ¿Qué nos puedes decir de tu romance? No, no le voy a hablar nada. ¿Por qué no vas a hablar? Porque quiero mantenerla privada. ¿Por qué no quieres mantenerla privada? Porque no quiero que me lo quiten, po. No, no quiero presentar el morolo. Ya, chiquillo, de verdad. ¿Cómo te sientes con un chico mediático, Arenita? Cuídense mucho, de verdad. Cuídense con Arenita. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, Ítalo con Arenita? Se te ve feliz, se te ve feliz. ¿Estás feliz? ¿Estás contento? ¿Arenita es lo que estabas buscando? ¿Sí? Nos acaba de confirmar que está muy feliz. Eh... Ya, ya, sí, de verdad. ¿Quieres responder algo? Así que yo me tengo que ir. Ya, pues. Ya. Ya. La ex reina de los Pokémones, pese a mostrarse muy feliz, no quiso referirse mayormente al tema. Según nos contó, la negativa de oficializar la relación frente a la prensa o presentar en público a su nueva conquista, se debe al demor de cometer los mismos errores de sus idilios pasados. No quiero que me pase lo mismo que me pasó con mi ex. ¿A cuál ex te estaba queriendo? A mi ex, el que tuve más importante, pues. Claro, ¿para qué? Sin bajar de su automóvil, Ítalo esperó pacientemente a que Arenita terminara de conversar con la prensa. Y pese a no hablar con nosotros, manifestó sentirse feliz con esta incipiente amistad. Además, se mostró muy cómodo en este nuevo escenario romántico, donde gestos como recoger a Natalia a la salida de su trabajo pueden llevar a la renovada chica Gingo a confiar nuevamente en el amor. Intrusos. Bueno, como insisto, nosotros somos el programa Basura de la Televisión, fuimos a buscar a el ex Pololo. No. El ex Pololo de Arenita nos dijo lo siguiente. Uh, qué malos son. Intrusos. O sea, nosotros terminamos un día jueves y yo me encontré con ella en el Alto de las Condes un día lunes y estaba con él. ¿Cuál te entra la duda de verla tan rápido con otra persona al que a lo mejor tuvieron contacto cuando estaba en relación contigo? Este contacto así como físico de que se hayan juntado, o sea, lo dudo porque pasábamos todo el tiempo juntos. Pero a lo mejor hablaba, no sé, andas a ver tú, uno nunca sabe todo, nunca termina de conocer a la gente. O sea, yo me sentí pésimo, pero ella estaba bien, yo la vi bien. ¿Cuál fue la tradición de ella cuando te vio? No sé, igual fue como en Lata, o sea, yo me pongo en su lugar y también me pongo en el mío y Lata encontrarse con tu ex pareja si está con otra persona. Para mí fue algo súper, no sé, chocante. Me voy a la playa una semana y después veo en la tele que está, entra Jingo, que está en primer plano. O sea, lo mismo, como que volvió a lo de antes. Este supuesto llamado que le hizo Claudio Valdivia, ¿tú crees que puede ser cierto? La verdad es que, no sé, la tele igual funciona en base a hartos tongos y cosas así. Para que te encarguen en camarines con tu pueblo al lado, tiene que ser mentira, o sea... Te deja la duda. Te deja de qué pensar. Intruso.